Y cuando hablamos de Cartagena siempre hablamos de talento, de buena gente, de buena onda. Y una artista que comenzó en los Estados Unidos, que ya tiene su tercera canción sonando por esta tierra. Y vamos a recibir a Fernan Goitia con un aplauso grande. Fernan, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Hola. ¿Qué ha habido? Muy bien, muy contento de estar aquí por primera vez. Pero por favor, el placer es para nosotros. Bienvenido a las Mañanas con Uno. Muchas gracias. Vamos a escuchar porque a Mónica siempre le encanta escuchar las canciones y después hablar contigo. Y obviamente hay un nuevo proyecto, se llama ¿Por qué yo? ¿Por qué yo? ¿Lo tenemos entonces para lo que sí? Muy bien, démosle un aplauso una vez más a Fernan Goitia. Una, y démosle una vez, ahora en la pica. Sí. A decirte que me olvides, a entregarte lo poquito del amor, que me hace daño y llevo dentro. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Para que no me abandones, ahora que tengo que ser yo Se ha agotado mi paciencia, mi destino busca rasgos de otro mar Donde pueda navegar sin ti No vuelvo a mendigarte amor Ni a bajarte las estrellas, se esfumarán al lado de ellas cada vez Cada abrazo que te he dado No habrá lágrimas que caigan ya por ti Por ti Porque tengo que ser yo el que baje la cabeza Y el que aguante tus reproches para que no me abandones Porque tengo que ser yo Se ha agotado mi paciencia, mi destino busca rasgos de otro mar Donde pueda navegar sin ti Aplausos Bien ¿Por qué yo? Como es en tu tierra, cipote canción Cipote, bien romántica, ¿no? Bastante, bastante romántica Es una canción, pues siempre me he caracterizado por eso Me preguntan mucho que siendo de Cartagena Claro, me imaginas champeta, pentía Pero pues yo creo que sin hacer una ciudad tan mágica como Cartagena El romántico tiene que estar ahí Es mucha la inspiración ¿Esta canción es de tu autoría? No, esta canción la compuso Mircea Descantillo Que es un amigo mío cantante Pero escogí la canción porque es una historia muy cotidiana En todas las relaciones normalmente hay uno de los dos Que da más que el otro Que pide perdón todo el tiempo Que va a arreglar todo rápido Y en esta canción esa persona dice Ok, ya no más, porque tengo que ser yo otra vez Cuando Mircea Descantillo te presentó esta canción ¿Te identificaste inmediatamente? ¿Recordaste algún momento de tu vida? Sí, un par de veces Un par de momentos feos Pero bueno, yo creo que no hay en la vida En el amor como tal no hay buenas y malas experiencias Simplemente experiencias diferentes Y todas son materias de música Al comienzo dimos la introducción que eres un artista Que nació en los Estados Unidos prácticamente como músico Sí Porque estudiaste en Orlando, te radicaste en Miami ¿Y por qué era la opción, la decisión de comenzar tu carrera En Estados Unidos y no acá? Decidí irme a estudiar Todavía no tenía claro que quería lanzarme como artista Y en el proceso de estar haciendo la carrera Como que todos mis compañeros tenían algo que mostrar Los que eran músicos, ¿no? Entonces yo dije voy a grabar una canción A ver, para tener que mostrarla a mis maestros A mis compañeros de clase Grabé una canción que fue mi primer sencillo ¿Cómo se llamó? No es igual En el momento en que tengo la canción y la escucho Digo, yo no puedo dejar esto así Yo tengo que empezar a trabajar esto Y fue cuando dije, vamos a lanzarlos de una vez Yo pensaba dedicarme a cantar en algún momento Más no en el momento en que arranqué Y no llegar a cantar con grandes de la música Y con todo rechallan y bueno, una cantidad Pero de eso vamos a hablar ahorita Estamos viendo el video En un momentico hablaremos de tu video Te tenemos una invitada musical Que no sé si aquí de pronto vamos a hacer un desconectado improvisado Pero yo sé que te va a encantar Que conste, ¿no? 11 y 11 11 y 11 11 y 11 Para la lotería, ¿no? El 11 y 11 El deseo Ya Ya lo vi Ya Ya Que esté Yolanda Rayo El programa ¿Viste? Yo estoy hace rato Sino que me dejaron para cerrar Disque por el relajo No sé Por la cantina y por el trago Osvaldito Osvaldito Tiene el efecto de sonido Tiene el efecto de sonido de Yolandita Por favor Que la hemos preparado Por favor, ¿cómo es? ¿Cómo la recibo? Pero por favor Ella es Yolanda Rayo No A ver Es que me faltó que se levanten Se está burlando de mí A ver, es que es para Con la vueltica Es que eso es con vueltica y todo A ver, a ver, espere El bultico es el mismo Espera, espere Ella es Yolanda Rayo Ay, no me están tomando el pelo Bueno, acabo de sonar No, es que te teníamos un momento en general Uy No, pero no sé Esa es la función del máster Espera 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 y yo lo vamos a hacer como efecto de Irina Sí, por favor Con nosotros Yolanda Rayo Uy Uy Uy, 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 uy Ay, pero te salió bien Hermosa Hernancito Qué rico verte aquí en este sofá Porque nos hemos sentado tantas veces Sí, tantas veces Qué rico verte aquí en las mañanas con uno Gracias, Mónica A ti, hermosa Un abrazo para todos Y aquí, hablarles del éxito de nuestra cantina Porque de eso se trata la mañana De mañanas con uno Y es cierto, es cierto Esta obra de teatro ha sido todo un éxito Vuelve a una temporada Donde yo no sé cómo van a ser ustedes Porque la gente la está pidiendo Sí Y cómo es la historia Sí, la historia es maravillosa O sea, esto es a la cabeza de personajes Como Darío Silva Esmeraldita Gil Que se pusieron a hacer realidad nuestro sueño El sueño de Aida Nos juntamos y empezamos con esto Y el año pasado hicimos varias presentaciones En... ¿En qué? Privadas Y este año Arrancamos con la temporada Pero se adelantó Inclusive porque íbamos en abril Y ha sido un éxito maravilloso en casa Estamos felices en esa casa Va a haber alargue de temporada Precisamente por lo mismo Es la historia de tres mujeres Que esto lo escribió un gran director Un culicagado Que va a dar mucho de que hablar con el tiempo Que es Juan Carlos Mazo Escribió una historia de tres mujeres Una ex fugitiva Por infidelidad Hizo lo que hizo Y está huyendo Y que se huela con el otro No, ojalá Sin el país y el queso A la otra La otra tuvo una vida alegre Que termina contándonos Y la otra la dejó su esposo Por eso es una mujer más joven Rarísimo Entonces Estas son tres mujeres Que a través de canciones De covers De canciones bien puestas En cada momento En cada segundo Esto es un trabajo arduo En todos los sentidos La gente canta a grito herido El eslogan se lo puso nuestro director Y nosotros creíamos que no El otro día me decía Capachito Pero es que nosotros como que No, no le medimos a cantar Ya lo logramos O sea, ya se meten tanto Están tan metidos en la historia La semana pasada Tuvimos gente que estuvo por fuera Entonces los invitamos A que sigan brindando con nosotros Con un tequila Que canten con nosotros Se llama De Cantina en Cantina De Cantina en Cantina Es un musical maravilloso Y cantamos Se conocen las historias De estas mujeres maravillosas Que finalmente son tres viejas Que trabajan en una cantina Y se despiertan en guayabadas Y encuentran un muerto en la cantina Y aquí ¿Quién de las tres lo mató? De eso es que se trata Y a través de decir Yo no fui Tiene que contar su verdad Y así de eso se trata La cantina Eso es Cantamos covers Y música de plancha Y música popular De despecho Yolanda Rayo Maggi Aiza Aida Morales Estaba diciendo ahorita Que el sueño No, y Carolina Sabino Maggi está haciendo Ni contigo ni sin ti En el Teatro Nacional Entonces Carito Sabino ha entrado Se ha puesto Se ha puesto la piel de Ana Y lo hace hermosísimo Y además nos demuestra Por qué lleva tanto tiempo En las tablas Y por qué lleva tanto tiempo Haciendo lo que hace Y se pone ese vestido Ese Se viste de Ana Los jueves y los viernes Hoy vamos a estar A las ocho de la noche Los espero para que nos tomemos Un tequila Para que la pasemos rico Y cantemos Y los sábados y los domingos Los domingos es a las seis de la tarde Y los sábados Está Maggi Daiza Somos las tres Aida Morales Maggi Las cuatro Ya somos las cuatro En un momentico Me vas a contar por favor Coordinadas Informe de boletería La temporada Hasta dónde va Porque Mónica Tiene la información De la EPS Muy importante Claro que sí Sí señor 9PS ahora es móvil El nuevo canal de servicio Desde tu teléfono inteligente Búscala como 9PS móvil Descárgala Conócela Y comparte todos sus beneficios 9PS Gente cuidando gente Y tenemos precisamente Información de la 9PS Acerca de los exámenes Las consultas Que deben hacerse Los jóvenes Son primordiales Ya que por medio de esto Se pueden detectar alteraciones En este grupo poblacional En el programa del joven De la 9PS La valoración del estadio De Tanner Permite un registro Completo del desarrollo Físico de los jóvenes Mediante esta valoración Se describen los diferentes Cambios físicos En varias zonas Del cuerpo Como los genitales Los senos Y la aparición de vello Además En la escala de Tanner Si la persona Es portadora Del virus VIH Se establece Qué tipo de tratamiento Se debe llevar a cabo Según la edad Con la valoración Del estadio de Tanner El profesional se encuentra De pronto Una anomalía Podría iniciar Un procedimiento Acertado Bajo supervisión Médica Información De la 9PS Gente cuidando gente Bueno Muy bien Gracias Mónica Para de hoy En adelante Si al amor No me interesa Cantaré Por todo el mundo Mi dolor Y mi tristeza Porque sé Que de este golpe Ya no voy a levantarme Y aunque yo no lo quisiera Voy a morirme De amor Qué onda esta mujer La reina de los musicales Ay sí De verdad Así me pusieron El otro de ellos Que no me salió rayo Quisimos que Ferna Cantara a trigo Con nosotros Pero Ferna Creo que de Britney Spears Para acá Si el viene de Justin Bieber Para acá Nosotros vamos un poquito Más para allá Venga Va a tocar Una rancherita Perdón No puede ser No Espera Espera ¿Se acuerda cuando estuvieron Aquí los de Yo me llamo? Que tocó que cantaban Los pollitos Dicen pues va a tocar También una canción Así como Porque es que si no Está complicado Hemos tratado de compaginar De Carlos Vives De Carlos Vives O el rey O la reina O que se O si se sabe En una cantina Lo encontré El pobre pobre cara Lo tiene pensando Pensando Pasaré Pasaré ¿Cuál puede ser Ferna? A ver El rey Yo sé bien Que estoy Yo junto de afuera Pero el día Que yo me muera Sé que tendrás Que llorar Llorar Y llorar Llorar Y llorar Dirás Que no me quisiste Pero vas A estar Muy triste Y así Te vas A quedar ¡Venga! Con dinero Y sin dinero Hago siempre Lo que quiero Y mi palabra Es la ley No tengo Trono Ni reina Ni nadie Que me comprenda Pero sigo Siendo La reina El rey ¡Aplauso! ¡Muy bonito! ¡A eso! ¡Démele pico! ¡Démele pico! ¡Felicimos! Al fin logramos Encontrarnos Universalmente Con música ¿No? Sí No, yo soy Yo soy de las que apoyo Todo el tiempo Además porque dicto clases También a Ensanarte Arrancamos nuestros talleres La próxima semana Yo soy de las que apoyo Los talentos nuevos Porque creo que eso es Es una carrera que vale la pena Yo puedo dar testigo Y soy testimonio de eso Y pues me parece Un gran talento Me parece que se merece mucho Y como hace Morgito Barón Nos vamos de pata Sí, sí, sí Pero ese es lo por detrás Porque si no Todo es la idea No, no me lo deje Tigo Es una carrera De mucha perseverancia De mucha perseverancia Exactamente De estarse actualizando De estudiar ¿Comenzaste a estudiar en Cartagena O en Estados Unidos? En Estados Unidos Bueno, empecé a cantar hace No sé 16, 17 años Sí Empecé a tocar guitarra Hace 10 Empecé a tocar piano Hace 2 Y bueno Estudiando Siempre aprendiendo Todos los días ¿Cuál fue la canción Anterior al sencillo Que nos cantaste? Se llamaba Se Me Olvidaba Se Me Olvidaba ¿Puedes cantarnos Un fragmento de la canción? Además que tiene que estar Se me olvidaba Que tu alma Era vacía Una vida Se me olvidó Que cuando iba Tú venías Se me olvidaba Que yo a ti No te importaba Se me olvidaba Que por mí No sentías nada ¡Qué bonito! Esas nuevas generaciones De artistas Son maravillosas Pero te das cuenta Además que lo que es Música romántica Es maravillosa Tus redes sociales ¿Dónde te encuentran la gente? En redes sociales Me pueden encontrar En Facebook Como Ferna Goitia Me pueden seguir en Twitter En Instagram ArrobaFernaGoitia Y mi página web Que es tipo FernaGoitia.com Bueno Ahí lo tenemos En pantalla FernaGoitia ArrobaFernaGoitia Así es Ese Goitia Pero no es Cartageno Es Vasco Es Vasco Mi apellido es Vasco Ni les cuento El apellido completo Ni el segundo apellido Porque es Por familia ¿Tienes familia española? Es mi bisabuelo Español ¿Y te ha de pronto Inspirado en algo? ¿Cantar música española? Me gusta mucho El flamenco Escucharlo Bastante complicado Trabajo de cantar Y los guitarristas Framencos son impresionantes Ferna, ¿te está ayudando la radio? ¿Te está apoyando la radio en Colombia? Sí, sí, bastante bien Increíble Qué bien O sea, yo eso no lo supe Hace 21 años de carrera Y no supe que fue que realmente me apoyara Qué bueno Sí, sí, sí Nunca he estado de moda Gracias a Dios O sea No, pero que tal que estuviera de moda Imagínese O sea, de verdad Nunca he estado Yo soy antimoda Definitivamente Nunca Nunca Porque nosotros sabemos Cómo se maneja esto Y fue una cosa que Muy complicada Pero siempre ha sido referida Pero qué rico Qué rico que te estén apoyando El talento persiste El talento es lo que siempre No, sí Yo soy de las que digo Que es lo único Que a uno no le pueden quitar Y yo creo que Cuando uno ve Todas estas nuevas generaciones De artistas Que se la luchan Como Maybahía Como Como Fernan Como todos estos chicos Nuevos Medrano Que también es Excelente Entonces hay una cantidad De chicos que uno Y de chicas también Y cuando uno ve los concursos Uno dice Dios mío Que se les dé la posibilidad Que ahora sí Sea el talento Y no sea otra cosa Lo que pidan a cambio Muy bien Mira, el video es chévere ¿Lo hiciste en Estados Unidos? Ese es el video Se me olvidaba Se me olvidaba En Lima, Perú Lo grabamos en Lima ¿Lograste dónde? En Lima ¿Por qué Lima? El director era peruano Persis Céspes Y pues yo estaba de promoción Entonces aprovechamos Para hacer el video también Y encontramos un Queríamos hacer un video Muy industrial Entonces encontramos un taller De autos antiguos Que le dio toda la textura Al video Muy bien Bueno, muchachos En un momentico Volvemos con ustedes Porque realmente queremos Rematar nuestro programa Musicalmente Y qué mejor Con ustedes dos Con Yolanda Hermosa Reina de los musicales A ver cuántos musicales En todo este tiempo 14 años Uy, yo no sé Yo creo que llevo como 12 Es casi uno por año Yo creo Una gran cantidad O sea, cualquiera iría No sabe sumar Porque si lleva 14 ¿Por qué 12? Pero es más o menos eso Porque uno se demora Cierta cantidad de tiempo En Monta Sorprendida Chicago Cabaret Lolita Bolero O sea, han sido muchos Muchos Creo que muchos Y le agradezco enormemente A Cecita Arezcola Que me haya hecho la invitación Y eso de Reina de los musicales Me encanta Porque yo sí A mí me encanta Creo que ahí Yo le decía a Hernán Que yo ahí encontré El equilibrio perfecto A mi carrera Cantar y actuar en personaje Para mí es maravilloso Yo sigo haciendo mis conciertos Gracias a Dios O sea, yo Gracias a Dios Me siguen contratando Y sigo haciendo conciertos De música tropical Sigo haciendo conciertos Del álbum de Complaciendo a mi padre Con las rancheras Pero en el musical Encontré el equilibrio perfecto A cantar Bailar Actuar En personaje Muy bien Tenemos segunditos Con Ferna y con Yolanda Vamos a arrematar Ya saben ustedes Hay que ir a teatro Con Yolanda Por favor esta noche Esta noche A las 8 de la noche Se abren las puertas En la cantina Casa E Por favor A las 8 de la noche Mañana a las 8 de la noche Sábado a las 8 de la noche Y domingo a las 6 de la tarde Muy bien ¿Qué vas a cantar? Así rápidamente Así rápidamente ¿Otro pasito? Porque yo Hágale Perfecto No vuelvo a mendigarte amor Ni a bajarte las estrellas Se esfumarán al lado de ellas Cada beso Cada abrazo que te he dado No habrá lágrimas que caigan ya por ti Por ti Por ti Que te he dado